Hola, hoy voy a explicaros cómo se hace en el Photoshop el cambiar de color a las líneas de un dibujo lineal. Para ello lo que hacemos es, una vez que elegimos el dibujo, procuramos tenerlo en una sola capa. Elimino las capas sobrantes, los fondos. Entonces tengo el dibujo en una sola capa. Bien, una vez que la tengo en una sola capa, voy a la opción capas y voy a llamar a nueva capa de relleno. Nueva capa de relleno, color sólido. Ok, y elijo el color del que quiero cambiarle al dibujo. Por ejemplo, supongamos que es azul. Ok, aquí no me lo he elegido. A ver, vamos a darle otra vez. A ver, un color azul. Ok, bien, ya tenemos. Aquí observamos la capa de color azul y la capa correspondiente al dibujo. Bien, una vez que tenemos seleccionada la capa, aquí, en esta ventana de opciones, vamos a hacer una sobreexposición lineal. Y observad como el color del negro se ha cambiado a azul. Esto lo podemos hacer con cualquier otro color. Simplemente dar doble clic sobre la capa de relleno de color. Y ahora elegir el color que queráis. Por ejemplo, el rojo. O elegir un verde. Un tono de verde más oscuro. Y fijaros como el dibujo va cambiando el color elegido. Le damos a ok y una vez que ya tenemos nuestro dibujo, pues automáticamente lo que podemos hacer, si queremos ya tenerlo de forma única, sería combinar visibles. Y así, de esta manera, tenemos un único dibujo ya fuera de la capa de color. Y ya lo podemos guardar o podemos hacer con él lo que queramos. Eso es todo.